Minutos de amor con JJ, Evangelio del día, lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, Absalón se encontró frente a los hombres de David, montaba un mulo, y al pasar el mulo bajo el remaje de una gran encina, la cabeza se enganchó en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra. Mientras el mulo que montaba siguió adelante, alguien lo vio y avisó a Joab, he visto a Absalón colgado en una encina. Cogiendo Joab tres benablos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón. David estaba sentado entre los dos puertos. El vigía subió a la terraza del portón sobre la muralla, alzó los ojos y vio que un hombre venía corriendo en solitario. El vigía gritó para anunciárselo al rey. El rey dijo, si es solo, trae buenas noticias en su boca. Cuando llegó el cusita, dijo, reciba una buena noticia al rey, mi señor. El señor te ha hecho justicia hoy, librándote la mano de todos los que se levantaron contra ti. El rey preguntó, ¿se encuentra bien el muchacho Absalón? El cusita respondió, que a los enemigos de mi señor el rey y a todos los que se han levantado contra ti, para hacerte mal, les ocurra como al muchacho. Entonces el rey se entremeció, subió a la habitación superior del portón y se puso a llorar. Decía al subir, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón. Quien me diera haber muerto, en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Avisaron a Joab, el rey llora y hace duelo por Absalón. Así la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo, al oír decir que decía el rey que estaba penado por su hijo. Palabra de Dios te alabamos, señor. Salmo 86 respondemos, inclina tu oído, señor, señor, escúchame. Inclina tu oído, señor, escúchame, que soy un pobre desamparado, protege mi vida, que soy un fiel tuyo, salva, Dios mío, a tu siervo, que confía en ti. Inclina tu oído, señor, escúchame. Piedad de mí, señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, señor. Inclina tu oído, señor, escúchame, porque tú, señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Inclina tu oído, señor, escúchame. Del Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella, para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que le apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre de hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en todo su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente. Le tocó el manto pensando, con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretuja la gente? Y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había tocado y había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada toda tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan. El hermano es Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo, qué estrépito y qué lloros son estos. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó a todos y con el padre y la madre la niña y sus acompañantes. Entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo, tal Itacumi, ¿qué significa contigo hablo, niña? Levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterara y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aunque nos alejamos de Dios y lo herimos con nuestros pecados, él nos ama. Él no nos paga como merece nuestros pecados, sino que nos llena de misericordia. Por eso, él no se alegra cuando muere un pecador, sino que se entristece, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa muerte, que desde el punto de vista militar, puede entenderse como una victoria. En realidad es una desgracia para David. El evangelio también nos muestra el amor misericordioso de Dios, que se manifiesta en Jesús, que se hace más evidente en los enfermos y necesitados. Son dos los relatos que se entretejen, pero que subrayan cómo ama a Jesús. La niña con doce años estaba comenzando a vivir y desde su encuentro con Jesús empieza la verdadera vida. La intervención de Dios en la historia nos llama a no perder ni alejarnos de su amor ni dejarnos quitar la esperanza por los anunciadores del pesimismo y de la muerte.